Para dividir empezamos colocando el número y el que liga entre, ese siempre viene aquí adentro, ya está. Ahora, para dividir, vemos este primer número y vemos que es igual que el de adentro, entonces sí alcanza. Recuerda que si es que fuese menor que el de adentro, tendrías que juntar con el otro. Listo, entonces sí, con el 5. 5 por cuánto me acerco a 5 sin pasarme? 7 por 1, ¿verdad? Queda exacto 5, así debajo para restar. 5 menos 5 es 0 y como ya se restó baja el otro. Recuerda que ceros a este lado no valen nada. Ahora, 5 por cuánto para llegar a 7? Por 2 se pasa, así que por 1 que sale 5. Así abajo restamos y queda 2. Ya restamos y como ya no hay números que bajen, ahí termina. ¿Es exacta? No. ¿Por qué no? Porque al final acá no quedó 0. Si hubiera quedado 0, sí sería exacta. Residuo es justo ese último número. Cociente, lo que quedó aquí. Dividiendo es lo que se ha dividido y divisor entre lo que dividiste. Y listo.